Cuando pasó Hidalgo, Texas Cuando pasó por Lencino, la emigración ya no estaba De coca y de hierba mala, la cajuela iba cargada Pasó Falcurria y Rivera, en su carro sin cesar Y en el pueblito de Quinto, ahí se puso a pensar Que ya le faltaba poco, para la carga entregar Iba llegando a Palacios, cuando un carro lo alcanzaba Era el sheriff del condado, quien el alto le marcaba Con la sirena llorando, le indicó que se parara Cuando Cherife bajó, le dijo en tono muy tosco No me enseñes tus papeles, que al cabo ya te conozco Sé que vienes de Reynosa, y te llamas Juan Orozco Le dice, abre la cajuela, te la voy a revisar Y no intentes nada malo, porque te puede pesar Sé que llevas contrabando, a quien lo vas a entregar Sonaron cinco balazos, el sheriff fue asesinado Solo quedó la patrulla, con la sirena llorando Y Juan llegó a Houston, Texas, a entregar el contrabando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!